Creer bien es que naciste de nuevo, que ahora Dios te engendró, que te hizo nueva criatura y eres su hijo y como lo acabamos de leer, eres igual a Cristo Jesús, nada más, Él es el mayor, por lo tanto, tú amas... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Qué gusto estar aquí una vez más con ustedes en una conferencia o prédica de domingo de los ministerios Palabra de Honor. Aquí estamos en esta serie que hemos comenzado ya, va la tercera, acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es? Esta serie me está gustando mucho porque estamos tratando de desmenuzar y sobre todo de quitar esas ideas falsas que no están en la Biblia de un Dios severo, de un Dios enojón, de un Dios que te puede dar un regalo y luego quitártelo y cosas así. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, la palabra Evangelio son buenas noticias, de eso se trata aquí de buenas noticias, no de noticias raras o de engañarte y que Dios quiere, te dé un regalo, no te atrae con el regalito para luego darte de cocos y decirte que malo eres, que poca cosa, no sirves, no vales, etc. No, 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 nada de eso. Dios es bueno. Dios es bueno. Es una de las cosas que hemos visto que más, más, más nos gusta. Cuando este joven rico se acercó a Jesucristo y le dijo, maestro bueno, y Jesús se la agarró y lo reprende y le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno, bueno, solamente uno y ese es Dios. Esto es algo hermoso. Nuestro Dios es bueno y es el único Dios. Cuando digo nuestro Dios es una forma de decirlo. Es el único Dios verdadero, dueño y creador del universo, de todo lo visible y lo invisible y es bueno y te ama. Ahora, esa es la buena noticia, que Dios te ama y te ama tanto que prefirió entregar a su propio hijo antes que perderte a ti, a su único hijo, Jesucristo. Pero bueno, no me quiero, es parte de la serie que es el Evangelio. Se puede perder o se va a perder la salvación o no se pierde. Que esta es una discusión que ha habido ahí y por ahí en la iglesia. Y yo te quiero dar mi testimonio acerca de esto. Porque es bien, bueno, no sé si sea importante, pero por lo menos para mí es importante, porque no es algo que aprendí de alguien o de seguir a alguien. Hace años, cuando yo servía a Dios ya como ministro, yo fui educado dentro de la organización en la que me he movido a pensar que la salvación se perdía. Y no solo a pensarlo, es a enseñarlo y a predicarlo. Honestamente, lo confieso delante de ustedes. Yo lo aprendí, me lo enseñaron, me lo dijeron, me lo pusieron como un dogma de fe, digamos, ¿verdad? Como una enseñanza, como una doctrina, si tú quieres. Y ahora le lo enseñé y lo enseñé. Años después sirviendo ya como ministro, pastor, de hecho había con la ayuda de Dios plantado iglesias y todo. Fue cuando tuve un encuentro personal con el Señor acerca de mí mismo y de la fe y de la palabra. Esto sí, a través de los ministerios de Kenneth Copeland Ministries. Empecé a ver de la fe, empecé a darme cuenta que me faltaba, por ahí andaba la noche ese de te hace falta ver más bugs. Bueno, a mí me faltaba, me hace falta leer más Biblia y yo estaba muy, pero muy, muy pequeño. Era un ministro, te quiero decir, en mi lectura de la Biblia. Por ejemplo, me encontré que este Hudson Taylor, en mis lecturas que hacía, en una ocasión le dijo a sus hijos, felicítenme porque hoy he terminado de leer por ochentava vez, si esta es la vez número ochenta de que he leído la Biblia. No sé si era ochenta o cuarenta, no me acuerdo. Ahí está en la vida de Hudson Taylor. Y ya empecé a reflexionar y les digo, hablando de fe, y viendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios y todo eso, pues me puse a leer la Biblia. Hice un propósito, hice un pacto con Dios, me dio un planecito. Sí, yo un año leí tres veces la Biblia y luego estoy desde entonces leyéndola dos veces al año, de dos versiones diferentes, etc. Y mi plan es, te lo digo sencillo con el Espíritu Santo y yo, de que cuando yo llegue a los noventa años de edad haya leído la Biblia noventa veces. Bueno, eso trajo repercusiones dramáticas a mi vida ministerial. ¿Por qué? Porque me empecé a llenar de Biblia, me empecé a llenar de la palabra de Dios. Leí, usar diferentes versiones, me abría, me abría cosas que, uy, había pasado tres, diez veces por ahí, por esas lecturas, pero de repente si lo leía en la nueva versión internacional, ¡ah, caray! O lo leía en la de Dios habla hoy, hoy se revelaban cosas. Y bueno, te puedo hablar de muchas, muchas otras. Ahora, bueno, de las cosas que se me revelaron al estar leyendo la palabra, al darme cuenta que lo que yo recibí a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, buenas noticias para ti y para mí, identidad de hijo, de auténtico y legítimo hijo de Dios, nacido de nuevo. ¡Wow! Y me pongo a reflexionar, porque no es nada más leer. Josué 1.8 me impactó, te digo, desde hace años. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para hacer y guardar cuanto en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Empecé a tener enfrentamientos personales. Por ejemplo, con ese versículo. Primer paso. Esta es la palabra de Dios. Dios la escribió, Dios la dictó. Es Dios hablando. Tengo Josué 1.8 y descubro que es el secreto, secreto que Dios nos da para el éxito. Porque ahí dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo había leído antes libros de desarrollo, de superación y que te hablan de actitud positiva. Aquí estaba muy sencillo, muy sencillo. Dios, porque es palabra de Dios, dice esto. Haz de este libro la norma máxima de tu vida, medítalo, léelo de día y de noche. Y entonces vas a empezar a hacer lo que él dice y entonces todo te va a salir bien. Son dos entonces, dos consecuencias. Pues yo puse manos a la obra y empecé, como te digo, a leerlo, a leerlo, un año tres veces y desde entonces, dos veces cada año, lo leemos, lo leemos. Se me han pegado un grupo de personas, se forman los ministerios, palabra de honor, etcétera, etcétera. Pero entonces me doy cuenta que efectivamente él es mi padre y yo soy su hijo. Y que un hijo, además porque yo estudié biología, no puede dejar de ser un hijo. Por más que le quieran meter. Por ejemplo, te voy a decir, ahorita me viene a la idea este ejemplo que es una controversia de este momento. Con la cuestión del aborto, las mujeres que dicen, es que yo es mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Pero ese bebé, esa criatura que está en su pancita, pues es otro ser humano. Esto les molesta, dicen, no, no es un ser humano. Es un feto, le llaman, no es un embrión. Usan palabras raras. Pero la cosa más sencilla, la cosa más natural es, bueno, si no es un ser humano, ¿qué es? ¿Está vivo o no está vivo? No pueden decir que no está vivo, eso es obvio que está vivo. Bueno, ahora, ¿cómo es posible que no sea un ser humano y tenga los genes de un ser humano? Esa cosa que le llaman embrión o feto o lo que sea, que ya tiene un corazoncito, que ya se mueve y todo, pues tiene sus propios genes y tiene los genes que tiene un ser humano. En la biología eso es una especie. Ningún otra especie o ningún otro ser vivo tiene los genes que nosotros tenemos, el genoma. Y esa cosita que no se atreven a reconocer como un ser humano o algo vivo a lo que van a matar o asesinar, tiene el genoma del ser humano, ¿sí? Esto es algo que no se atreven a decidir si está vivo o no está vivo. Bueno, en mi lectura y meditación de la Biblia yo encuentro que dice que Él es ahora mi Padre, a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, a través de este Evangelio, buenas noticias en Cristo Jesús, es que ahora ya no eres una criatura más del universo, sino a través de haber aceptado lo que Él hizo al morir y resucitar por ti, al pagar tus pecados, pasadas, presentes y futuros, y darte una nueva vida, nueva vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pues me enseña la Biblia por todos lados que ahora soy su hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice ahí en 1 Juan 3.1, que nos llama a sus hijos, que somos sus hijos. Y dice una versión, y en verdad lo somos, por eso el mundo no nos quiere conocer o reconocer, porque no lo conoce a Él. Bueno, aquí voy, ¿sí? Uno no puede dejar de ser hijo, no lo puede hacer en lo natural, como en el caso, les digo, de este conflicto en los abortos, y que lo quieren solucionar los jueces y los políticos, pero a la biología no la pueden cambiar. Sí, la biología es la biología. Pueden tener posturas ideológicas, pueden creer o pensar lo que quieran, pero biología es biología. Lo que Dios dio es el genoma humano y está allí, en ese bebecito, si tiene una semana o unos días de gestado hasta el final, sigue teniendo el genoma que Dios les dio y tiene parte del papá y parte de la mamá, etc. Bueno, pasa lo mismo en lo espiritual, de veras. Lee la Biblia, métete, métete, métete Biblia, y te vas a dar cuenta que, entonces, aquellos que ya hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, no importa lo que hagamos, porque no hicimos nada para llegar aquí, tampoco podemos hacer nada para perderlo. Por amor de Dios, por la fe tuya, porque pusiste tu fe en el momento en que tú dijiste, sí, Señor, creo en ti, te acepto, ¿sí? Te acepto como mi Salvador, ven a mi corazón, entre en mi vida, ¡pum! Naciste de nuevo. ¡Wow! Quizás la noticia más hermosa de lo que el Evangelio es, que tú has nacido de nuevo y como un hijo o una hija, auténtico, legítimo, exactamente igual a Dios, a Dios. Y quiero recordarte, ¿verdad? No, no recuerdo, si lo dije la vez pasada, pero no importa, esto hay que leerlo 20, 30, 50 mil veces. Aquí está en Primera de Juan, ¿sí? En el capítulo 4. Mira, yo cuando leí, leí, medité esto, me iba para atrás. Y le preguntaba a Dios en oración, a ver, a ver, explícame. Explícame aquí en Juan 4, Primera de Juan 4, 17, que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en nosotros. Se hace perfecto este amor de Dios. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tú entres al día del juicio con confianza, con seguridad. Para que tengas confianza en el día del juicio. En el día que nos presentemos, y toda la humanidad, todos nos vas a presentar delante de Dios. Pero unos con un amor perfecto que dice exactamente así. Pues como Jesús es, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Piensa esto, porque son buenas noticias. No pienses en tus pecados, en tus transgresiones. No dejes que el diablo te haga la batalla aquí diciéndote, no, 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 tú ni sirves, ni vales, ni puedes mentir. Eso es la mentira de Satanás. Y así te quiere tener. La Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios y es la verdad. Dios te dice, ahora eres mi hijo, mi hija amada, mi hijo eres tú. Salmo 2, yo te engendré hoy. Y fíjate, en general habla de genes. Y luego te lo acabo de decir ahí en 1 Juan 3, mirad cuál amor te ha dado. Y me puedo ir a Juan 3, 16, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. Tú eres el amado, el amado de Dios. Y no solo eso, dice que como es Jesús, así eres tú en este mundo. Guau, yo me pongo a pensar en Jesús, cómo era, hermoso, bueno, amable, fuerte, decidido, todo, todo. Y pienso, así como él era, también yo. Y escúchame, sí, también te quiero dar esta buena noticia. Y si te ha, te la ves pasada, te la vuelvo a dar, porque está en Romanos 8, 29. Así como él es, somos tú y yo. Y dice en Romanos 8, 29, Porque a los que antes conoció, o sea, a ti y a mí, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para que tú y yo fuésemos hechos como su Hijo, a su imagen, a la imagen de Jesús. Para, ve, para, aquí hay un propósito, ¿para qué hizo eso? Para que él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, o sea, te digo, a través de leer y meditar y pasar varias veces por ahí, y ya pasas despacito, ya no es una carrera. No se trata de cumplir con el plan de lectura de la Biblia en un año. Se trata de meterse. Que, por cierto, aquí en los ministerios, te ofrecemos de manera gratuita ese plan de lectura. Y te animamos a que lo uses con dos Biblias diferentes. Cada mes, cada día trae tres lecturas. Cada día, en el plan, ahí lo puedes bajar en nuestra página de Internet. Bueno, pues lees la primera lectura en una Biblia, y antes de pasar a la segunda, la vuelves a leer en otra versión. Y ten lista tus colorines para subrayar, o tus post-its para pegar, tu libreta para anotar, porque Dios te empieza a hablar generalmente cuando lees la segunda versión. Yo lo que les recomiendo es que primero lean una versión como la Reina Valera, que son versiones muy robustas, fuertes. La NDI, sí, también robusta, fuerte. La Biblia, la Pechita, la de las Américas. Y la segunda, que sea una vez más coloquiales, más tendiendo a una paráfrasis. La Biblia al día, la original Biblia al día, es una paráfrasis muy bonita. Dios habla hoy también. La Biblia en lenguaje actual también. Es la segunda versión. ¿Por qué? Porque cuando lees primero una versión robusta, y luego la otra, se te empiezan a abrir las cosas. Bueno, ahí está el paréntesis. Entonces, bájate el programa de lectura, la Biblia en un año, y comiénzale, sale. Pero no se trata, te digo, de ir rápido, rápido. Si no te vas así, tranquilo, tranquilo. Y le piensas y le anotas. Entonces, Jesús ya no es de lo que acabamos de leer en Romanos 8.29. ¡Ah, caray! Aquí dice que para que Él sea el primogénito. El primero. ¡Ah, caray! Entonces, Jesús es el primer Hijo de Dios nacido de nuevo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. El primer Hijo de Dios nacido de nuevo. Y eso, en consecuencia, ya no es el único. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que el mundo no se pierda. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él cree, perdón, no se pierda, más tenga vida eterna. Habla de ti y de mí. No nos perdamos. ¿Cómo es que no nos vamos a perder? Esta es la mejor de todas las noticias. Porque tu perdón de los pecados, el hecho de que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó por amor a ti y pagó todos tus pecados pasados, presentes y futuros, era apenas un requisito de algo más grande y hermoso. hermoso, ¿sí? Para que no te pierdas y no tengas vida eterna. Y ahora estaba pensando en lo del primogénito, me regreso a lo de la vida eterna y empiezo a pensar todas las buenas noticias. Porque eternos solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eternos, sin inicio, sin final, no creados. Dios, y yo también. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no lo dije. Está escrito. Él lo dice. Que tú también. Entonces esto empieza a tomar dimensiones bien interesantes. Me empiezo a meter en el mundo espiritual y a darme cuenta de cuánto, cuánto, cuánto me ama Dios. Que me invita, me invita a su familia. Buenas noticias, Evangelio. No es que te vas a ir al infierno, ni te vas a perder. Fíjate cómo dice aquí en, hablando de este tema, y de la meditación también, cuando ya no les decorre queridito, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros, dice el Señor en su palabra. Wow, ya no soy extranjero. Ni advenerizo, o sea, un oportunista. Ni advenerizo, sino que eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Aquí lo dice. Wow, por eso Jesús ya no es el único. Por eso acabo de leer en Romanos 8, 29, que ahora es el primogénito entre muchos hermanos, de los cuales tú y yo somos uno más. Sí, sí me explico. Y empieza a tomar sentido la Biblia. Cuando yo leí hace años, 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 yo les voy a platicar este testimonio. Sí, yo tenía como 13 años de edad, 13 años. O sea, estaba en la preadolescencia, un chamaco, 14, perdón, porque yo estaba en tercero de secundaria, iba un año adelantado yo. Y, este, somos muchos hermanos. Somos ocho. Mi hermana, la mayor, que me lleva a mí más de, como 7 años, este, te digo, yo tenía ya 14, ella hacía como una o dos años. Ya se, ella se casó muy joven, muy jovencita. Bueno, de hecho, este, se fue de la casa y se casó. Y muy bien casada y con un buen hombre, al final, resultó. Pero la cosa es esta, que se va, y por azar es del destino, como uno o dos años después, a mí me dan la oportunidad de usar su cuarto, el que era su cuarto. Porque como varones que éramos, dormíamos los más chicos, mi hermano Mauricio, mi hermano Daniel, el director y pastor de Viento Recio, y un servidor en la misma recámara, durante muchos tiempos vivimos de niños. Y de repente, pues, los hermanos que se van a la universidad, etc. Bueno, la cosa, para no hacerles el cuento largo, es que me dan chance de quedarme en el cuarto de mi hermana Carmelita. Y, órale, tenía mi cuarto para mí. Como buen adolescente, empiezo a hurgar en todas las cosas que dejo, porque había dejado cosas ahí en el ropero, había un ropero grande, y cajas y esto. Y entre las cosas que encuentro, había una Biblia. Yo le estoy hablando de, híjole, no sé, si tenía yo catorce años, esto fue en mil novecientos setenta y algo, setenta y tres. Y, este, en aquella época, en la educación que teníamos, como yo les dije la vez pasada, como católicos que fuimos formados, estaba prohibido leer la Biblia. Uno, una persona normal, no podía leer la Biblia, sino a supervisión, y la presencia de un sacerdote, etc. Era un pecado. La verdad, lo que nos enseñaron es que era pecado que alguien agarraba la Biblia y se metiera. Bueno, pues nada más imagínate. Niño, joven, adolescente, preadolescente, catorce años de edad, crecimiento, ahí, acá y allá, Biblia, prohibida, no la leas, pecado. Pero, ¿qué creen que la hice? ¿Ustedes creen que salí corriendo con mi mamá y mi papá y se las entrego? No. Escondidito la empecé a leer. Que le empiezo a leer la Biblia. Yo estaba reflexionando de varias cosas que no, que me encontré, precisamente hoy estaba platicando con algunas personas, que una me acuerdo de cuando se abre la tierra, ¿verdad?, y los rebeldes se los traga la rebelión de Coré, de Amirán. Esa fue una. Luego, que esta me gustó, la cuestión de los sacrificios. También lo leí. Yo la agarré de la topa y me empecé a ir. De Génesis y, órale. Me acuerdo que con mis amigos de la secundaria, de tercera secundaria, escondidas, pues ahí les iba y les presumía. Yo me acuerdo perfecto que les empecé a hablar de los sacrificios. Y traté de justificar a Dios yo, porque les decía a mis amigos, bueno, no era matar animales por matarlos. O sea, los mataban para Dios, pero se los comían. Y cada vez que yo les decía eso, yo me sentía mal, porque estaba yo inventando, según yo inventando, que se los comían. A Dios, gracias. Y ya después que he leído, es más, hoy, ayer, antier, que leí hace poco, hoy, ayer, te estoy hablando, que volví a leer, ahí en números, acerca de las ofrendas y los días y todo, y que dice, se las va a comer esto el pueblo, y esto es para el sacerdote, y se las comían. Ay, descansó mi alma, porque no le estaba yo inventando la palabra de Dios. Bueno, no apenas ahora, pero ya desde hace tiempo dije, ay, gracias Dios, lo inventé cuando era niño. Pero la que yo te quiero contar, que me encuentro Juan 14, 12, no sabía nada de la cita, pero ya ahora me la sé, donde dice, que de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las cosas que yo hago, las mismas hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre, en mi mente de niño, de jovencito, porque te digo, fuimos creados como católicos, íbamos a misa y todo eso, y yo amaba a Jesús, aunque mi Jesús estaba en un crucifijo, sí, yo le amaba, de veras, sentía algo por él, y lo admiraba todo lo que hizo, pero en esa mente, cuando escucho eso, y dice, esta es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, yo aprendí que Jesús es Dios, y él dice, que yo puedo hacer las mismas cosas, que él hizo, nada más por creer en él, y porque se va con el Padre, y pues yo creo en él, y empecé a hacer aquí, este, conclusiones en mi cabeza, y aquí entre nos, yo lo que pensé fue, triste, padrecito, con razón, no quiere que la lea, si yo puedo hacer, las mismas cosas, que Jesús hizo, bueno, son buenas noticias, esto está disponible, para ti, y para mí, podemos efectivamente, hacer las cosas, que Jesús hizo, sí, quien lo dice, la iglesia, no, no la iglesia católica, ni la iglesia cristiana, ni la iglesia evangélica, lo dice Dios, nuestro Padre, que nos ama, que entregó a Jesús, sí, desafortunadamente, 20 años después, para continuar con el, con el testimonio, ya de joven, de 17, 18 años de edad, recibo a Jesús, como Señor y Salvador, me empiezan medio a, a disipular, sí, y yo me acuerdo, que decía, pues écheme un huertito, lo tengo que resucitar, no, un enfermo, ¿dónde? a ver, vamos, y mis, mentores, y padres espirituales, de aquella época, los que me guiaban, me calmaron, me dijeron, no, Ricky, ¿qué tal si no resucita, o no se sana, qué va a pasar, cómo vas a dejar el evangelio, si lo vas a dejar en entredicho, pero te digo, mi encuentro con el, en la vida, a los 14, y ese momento lleno de, de fe, pues no entendí lo que, ¿por qué me dicen esto? pero les creí, en lugar de inyectarme fe, me inyectaron miedo, o sea, no los estoy culpando, también ellos fueron educados así, pero, ¿cómo cambió todo esto? a través de leer la Biblia, a través de leerla, de leerla, y darme cuenta, que este regalo amado, amada, buenas noticias, no hay manera que lo puedas perder, no hay forma, que tú dejes de ser, lo que ahora eres ya, un hijo de Dios, nacido de nuevo, tú eres el especial tesoro, de tu padre, ¿verdad? tú eres el que todo lo puede en Cristo, tú eres más que vencedor, en todas las cosas, problemas, angustia, enfermedad, mayor es el que está en ti, que el que está, en el mundo, el amor de Dios, nada te puede separar, del amor de Dios, no hiciste nada, para merecer esto, y tampoco tienes que hacer, algo, y me detuve, porque bueno, si hay algo que tienes que hacer, pero no tienes que hacer obras, para retener esto, es un regalo que Dios te dio, dice que Él te hizo de nuevo, o sea, ya te hizo, te cambió, y lo único que nos toca a nosotros, es creerle a Dios, creerle, la hace ocho días, y les recomiendo que vean, si no, váyanse a la página, váyanse para atrás, ahí están las conferencias, y vean las anteriores, hablamos del pecado original, que nos enseñaron, que es desobediencia, y vimos que no es desobediencia, es incredulidad, a la palabra de Dios, lo que le ha dado el traste, a todo este mundo precioso, que Dios creó para ti, y para mí, es, haber dudado, de lo que Dios dijo, porque Dios dijo, no coman de esto, y la serpiente, o sea, Satanás dijo, no es verdad, no van a morir, porque Dios dijo, si comes morirás, y la serpiente dijo, no morirás, ahí déjale, que si era una manzana o no, que si era, no, 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 no nos metamos en Honduras, simple y sencillamente, Dios nos da una indicación, no, y este otro dice, sí, entrale, pasa lo mismo hoy en día, hoy en día, cuando a mí, me da un síntoma de enfermedad, me empiezo a sentir mal, y, tengo un dilema, tengo un dilema, mi propio cuerpo, y a veces hasta el médico, dice una cosa, lo mismo que a Danieva, Dios mi creador, dice una cosa, este dice otra, ¿quién de los dos dirá la verdad? ¿a cuál de los dos le voy a creer? pasa lo mismo hoy en día, si hoy en día, yo no sé cuál sea tu situación, tu problema, yo vengo a decirte que evangelio de Jesucristo, son buenas noticias, y si tú estás en un dilema, quiere decir, que por un lado, Dios y su palabra, y si no la has leído, pues búscale y léele, lleno de promesas, de amor, de victoria, de salud, de ir adelante y no atrás, de ser la cabeza y no la cola, sí, de estar en victoria, de prosperidad, aquí, todo eso lo dice Dios, pero a lo mejor tu cuerpo está diciendo otra cosa, tus análisis, tu situación económica, el mundo, ¿verdad? viene y te habla, y te habla muy fuerte, de que si vas a salir, si no vas a salir, si vas a poder, no vas a poder, y estás en un dilema, porque Dios dice una cosa, el mundo y tu situación dice otra, responde las preguntas, ¿quién de los dos dirá la verdad? ¿quién de los dos dirá la verdad? cuando siento la situación hasta el cuello y Dios dice, tú todo lo puedes Ricky, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y tu situación tú la ves como un monstruo grande, grande que se te viene encima, un hoyo profundo, te sientes ahí, estás destrozado a lo mejor, en tus emociones, tienes miedo, etcétera, y Dios te dice, tú todo lo puedes, mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo, tienes que tomar una decisión, Dios dice una cosa, este dice otra, lo malo es que a veces ni siquiera sabes lo que Dios dice, porque Dios dice puras buenas cosas de ti, puras buenas cosas de ti, es lo que yo he descubierto, otra de las cosas, por ejemplo, que descubrí en la lectura y meditación de la Biblia, es que efectivamente los profetas que están ahí en el Antiguo Testamento, muchas veces señalaron, muchas veces criticaron, muchas veces condenaron y hasta dieron palabras de maldición, pero todos los profetas al final, siempre dan una promesa de restauración, era un decir, bueno, yo sé de parte de Dios, que ustedes no han podido y no podrán, porque no se justificará delante de Dios, hombre alguno, no ha podido un solo ser humano cumplir la ley de Dios, excepto Jesucristo, Jesucristo, así que sabiendo que no, que no podían, si, aún los profetas guiados por el Espíritu Santo, al final terminaban diciendo, bueno, yo lo voy a hacer por ustedes, haré con ustedes un nuevo pacto, dice Jeremías, como no han podido, y este nuevo pacto será diferente, y luego lo vuelve a decir Jesucristo en la Santa Cena, esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, y empiezan las buenas noticias, y empieza el Evangelio, si, la ley dice, para que tú vivas, para que puedas vivir eternamente, haz todas estas cosas y vivirás, y hasta el día de hoy, nadie ha podido, nadie aceptó a Jesucristo, el Nuevo Testamento dice, cree, cree en mí, cree que soy tu salvador, buenas noticias, decían los ángeles, o se han nacido en la ciudad de David Belén, o me decías que es Cristo, Jesús, tu salvador, la palabra Jesús les decía, Yeshua, ¿verdad? quiere decir, Dios salvador, ¿y de qué nos salvó? de la ley del pecado y de la muerte, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, son puras buenas noticias, por todos lados, por todos lados, ¿está alguno de ustedes enfermo? manden a entrar a los ancianos, y oren, y la oración de fe sanará al enfermo, y si ha cometido pecados, les serán perdonados, y si ha cometido rico y rico, tú cometes pecados, sí, todos los que estamos aquí, todos los que no son hijos, estoy hablando con hijos de Dios, nacidos de Dios, cometemos pecados, ¿quién lo dice? ¿por qué me atrevo a decir que de todos? porque está escrito, aquel que diga que no ha cometido pecado, miente, hace mentiroso a Dios, dice, pero sin embargo, ahí mismo, un versículo antes, Dios, Dios te dice, bueno, si confiesas tus pecados, fiel y justo soy yo, dice el Señor, para perdonarte y limpiarte, y está hablando con hijos de Dios, nacidos de nuevo, no está hablando con la gente del viejo pacto, ni los futuros cristianos, está hablando con cristianos, con hijos de Dios, nacidos de nuevo, estamos en una guerra, estamos en una, que esa es otra de las buenas noticias, tenemos propósito, y yo creo que hablaré de eso la próxima vez que hable, del propósito de tu vida, del propósito, pero la buena noticia es que para cumplir ese propósito, hasta los pecados que hemos hecho, ya están pagados, lo único que tenemos que hacer, y nada de que, y nada de que nos vamos a ir a, a darle vuelo al hilache, y que esto nos da permiso para pecar, no, 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 no le traten de cambiar, ni traten de pensar por ahí, porque no es verdad, si, para obrar bien hay que creer bien, esto lo acabo de aprender de, un predicador que se llama Joseph Prince, para obrar bien hay que creer bien, nosotros estamos creyendo, la palabra de Dios, creer bien es que naciste de nuevo, que ahora Dios te engendró, que te hizo nueva criatura, y eres su hijo, y como lo acabamos de leer, eres igual a Cristo Jesús, nada más, él es el mayor, por lo tanto tú amas a tu padre, ¿y por qué amas a Dios? porque él te amó primero, todo esto es, son las buenas noticias, entonces no nos volcamos al pecado, el saber que ya tenemos la vida resuelta, no nos da chance, no, no, no es, es algo que ya no esté en nosotros, la nueva naturaleza es un cambio interno, es como yo les he dicho, te imaginas a un, un árbol de mangos, precioso, imagínate un árbol precioso de mangos, mangos manila, ay que sabrosos son, y yo me lo imagino, y lo veo ahí todo preocupado, le digo, ¿qué te pasa árbol de mangos manila? ay es que tengo que dar mangos, estoy bien preocupado, tengo que forzarme, ¿qué pasa si no doy un mango? ¿qué tal si me saben unas ciruelas? ¿qué voy a hacer yo, y peor que ciruelas? ¿qué chayotes? ¿absorbado? ya sé que estás pensando, ¿qué ejemplo es ese? pues así es, los árboles de mangos dan mangos, los hijos de Dios se portan como hijos de Dios, porque somos de acuerdo a la Biblia, fíjate, los que ya hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, es todo lo que nos ha costado creer en Él, hasta ahí, no necesita ser de ninguna denominación, no necesita ser de, estos o de aquellos, de los blancos, no, 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 acéptalo como tu Rey, tu Señor y Salvador, y el milagro del nuevo nacimiento se obra en ti, ya eres como Jesús, y la Biblia, no yo, la Biblia, la que debes de estar leyendo, para que todo esto se te revele, dice que ya eres santo, ya no tienes que esforzarte por serlo, tienes que creerlo, y si lo crees, te vas a manifestar, pues dice que eres santo, que eres justo, que eres perfecto, que eres glorificado, y que estás glorificado, y que eres eterno, estos cinco que te acabo de mencionar, todos son atributos de Dios, exclusivos de Él, exclusivos, Dios da un mandato en el Antiguo Testamento, que dice, sed santos, porque yo soy santo, yo lo leía mucho, me causaba carga, tenemos que ser santos, y ahora que ya sé que ya soy santo, que soy su hijo, ya puedo pensar, pues es verdad, sería un Dios injusto, pedirte como Dios, sea como yo, sea como yo, dice él, porque yo soy santo, tú sé santo, es absurdo, la verdad, si Dios te dice, sé como yo, es porque puedes ser como yo, porque ya tienes esa naturaleza, ya puedes participar, de estas promesas preciosas, que dice aquí, ahora te voy a leer ahí, en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, si me acompañas, espero que tengas tu Biblia, que la estés usando, y por aquí aparecen las, las citas, si, dice, en Segunda de Pedro 1.3, como todas las cosas, que pertenecen a la vida, y a la piedad, nos han sido dadas, por su divino poder, fíjate, wow, que promesa, como vas a perder, dice, todas las cosas, que pertenecen a la vida, y al bien portarse, nos han sido dadas, no nos la dará, ya nos han sido dadas, por ese divino poder, poder, mediante el conocimiento, o sea, mediante tener una relación íntima, de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, platicar con Dios, con tu papá, y dice, por medio de estas cosas, las cuales, nos han dado preciosas, tú y yo tenemos en este libro, en su palabra, nos ha dado preciosas, y grandísimas, promesas, para que por ellas, llegaseis a ser, participantes, de la naturaleza divina, para que puedas participar, de la naturaleza divina, no lo digo yo, aquí está escrito, habiendo huido de la corrupción, que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, como le damos la espalda al mal, creyendo que somos, al mal, como se le da, creyendo que eres un hijo, si eres mango, da mango, si eres hijo de Dios, pues portate como un hijo de Dios, eres igual a Jesucristo, en este mundo, si me explico, hay un poder hermoso ahí, son buenas noticias, tú eres ese hijo de Dios, nacido de Dios, a lo mejor nadie te lo había enseñado, pero está en la Biblia, por eso ponte a leerla, ponte a leerla, no creo que tu pastor, o tu sacerdote, o quien sea, que sea tu líder espiritual, le moleste que te pongas a leer la Biblia, hazlo, léelo, llénate de Dios, y Dios te revelará su palabra, y lo único que vas a encontrar en la Biblia, es un Dios que te ama, un Dios que te dice, si puedes, un Dios que te dice, vamos adelante, un Dios que te explica, por qué pasan todas, todas las cosas, sobre todo las malas, por qué a veces te suceden cosas malas, por qué, te encuentras en esa, está ahí, por qué te encuentras en esa situación, está aquí en la palabra de Dios, y si hoy tú te encuentras en una mala situación, en una situación difícil, buenas noticias, Dios es tu papá, 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 guau, guau, me gusta, vamos a la Biblia, Romanos 8, sí, 15, qué cosa más hermosa es, estas palabras que Dios te enseña, ahora de quién eres tú en Cristo, sí, dice ahí en el verso 15, no has recibido el espíritu de esclavitud, para que estés otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, y puedes clamar, puedes decirle, Abba, Padre, está bien interesante, sí, la palabra Abba es una palabra hebrea, no, perdón, aramea, sí, y esto fue escrito en griego, el, el Nuevo Testamento, pero ahí hay una palabra hebrea, y enseguida está la palabra, enseguida está la palabra Padre, Pater, griega, por qué no puso, por qué el Espíritu Santo, obligó a encajar, antes que Padre, la palabra Abba, se podía ver pues, podemos clamar Padre, pero no puso Abba, Abba, palabra aramea, que quiere decir, papá, papito, es la forma cariñosa para expresarte al Padre, no es la forma respetuosa, es la cariñosa, la que usan los hijos, y está ahí, tú no tienes espíritu de temor para estar en esclavitud, o esclavitud para estar en temor, tú tienes un espíritu de adopción, puedes decirle al Dios, altísimo, al Dios, todopoderoso, no pienses en lo que has hecho, no piensa en tu situación ahorita, sino que tienes una línea directa abierta, ajá, por Cristo Jesús, buenas noticias, yo soy el camino, la verdad, y la vida dijo él, nadie viene al Padre si no es por mí, y tienes ese camino abierto para decirle al dueño, amo y Señor del universo, java, papá, papito, sabes, a mí me gusta que cada vez oigo más, cuando oigo a gente orar, empiezan a decirle, papá, papito, quizá antes, o no sé, alguien le ofende y te diga, no, no es una forma correcta de hablarle a Dios, yo me acuerdo que he estado en la sierra, que hemos andado en lugares, incluso a Dios le hablan de usted, así con mucho respeto, etcétera, yo no, no les digo que están mal, es una, es su forma de, de, de hablar con Dios, pero para mí la buena noticia es, que tengo cercanía con Dios, que Él me da la oportunidad, el permiso, como dice la Biblia, de entrar al lugar santísimo, al lugar de su presencia, entrar confiadamente al lugar del trono, y alcanzar misericordia y ayuda, ¿sí? y gracia para el oportuno socorro, con papá, papito, ¿te das cuenta por qué el Evangelio quiere decir buenas noticias? Amado, amada, este es nuestro Dios, este es nuestro Padre, ¿sí? No sé si vayamos yo, yo, a mí me gustaría, yo te puedo hablar de, no sé cuántas veces más, acerca del Evangelio, me falta y me falta, de explicarte, ¿por qué Evangelios son buenas noticias? ¿sí? Y eso lo quiero hacer en la, en la próxima, este, sesión, me falta, la respuesta a muchos porqués, ¿sí? Porque hay un propósito para tu vida, Dios, y te voy a dejar con esta pregunta, ¿eh? para que se acuerden, ¿sí? Si tú le costaste tanto, tanto a Dios, porque le costaste su único hijo, y Él te ama tanto, tantísimo, que preferió entregarlo a Él, antes, que perderte a ti, ¿por qué te deja en este mundo? ¿Para qué te deja si eres tan valioso para Él? Él dice que eres su especial tesoro, ¿por qué? Este mundo está durísimo, cada vez más, ¿sí? La violencia, la maldad, la iniquidad, toda la podredumbre, cada vez mayor, el mismo ambiente, la misma creación, sufriendo, etcétera, ¿para qué te deja? ¿Sí? ¿Para qué te deja? Aunque algunos dicen y pensan, bueno, es que quiere probar tu fe, quiere saber si crees, pues, te digo, el leer, tanto la Biblia te abre, y te da respuestas a ciertas incongruencias, Dios no te dejó para ver si crees, o para probar tu fe, porque para empezar no es tuya, según la Biblia, y como si Dios no lo supiera, lo que tú tienes. La pregunta buena, en la que quiero dejar, es esta, si Dios que te ama tanto, y es amor, amor, ¿te dejó en este mundo, ¿sí? Para que atravieses el valle de lágrimas, ahí vamos a empezar a contestar, muchas, muchas preguntas, la próxima conferencia que tengamos, el próximo domingo, ¿sí? Acerca de esto, ¿les parece? Bueno, aquí le vamos a dejar, vamos a orar, vamos a orar antes de despedirnos, ¿sale? Y vamos a recibir de este amor, y de estas buenas noticias, recibamos salud, yo oraré siempre por los enfermos, porque, yo, como te dije en mi testimonio, ¿sí? A los 14 años, yo aprendí, yo vi y creí, que por creer en Jesús, pueda ser las mismas cosas que Él hizo, y aún mayores, y lo creí porque está escrito en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y lo dijo Jesús. Así que, cierra tus ojos conmigo, y oremos, y si quieres repetir, repite conmigo en voz audible, amado Padre Celestial, amado Padre Celestial, papá, papito, papá, papito, y entiendo, y entiendo más, que el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo, son buenas noticias, son buenas noticias, para mí, para mí, y que tu voluntad, y que tu voluntad, como dices en la Biblia, como dices en la Biblia, en tu palabra de honor, en tu palabra de honor, es buena, es buena, agradable, y perfecta, y perfecta, para mí, para mí, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, amén, amén, bueno, ahora déjame orar por ti, Padre Celestial, yo creo y declaro, salud y vida, en tus hijas, en tus hijos, tu Jesucristo, pagaste todas sus enfermedades, sufriste todos sus dolores, por tus llagas, ya hemos sido sanados, y el precio, el precio de nuestra salud, de nuestro bienestar, fue sobre ti, tú ya lo cargaste, así que en esta tu palabra Señor, y en esta autoridad, yo hablo vida al cuerpo de usted, yo hablo vida a tu cuerpo, tú que estás enfermo, padeciendo algún tipo de dolor, enfermedad, o padecimiento, pon tu mano ahí, en tu cabeza, en tu costado, en tu estómago, donde sean tus articulaciones, y recibe sanidad, por el poder del Espíritu Santo, fluyendo a través, de esta transmisión, recibe la sanidad, por el amor de Dios, por su palabra empeñada, para bien, para tu vida, y sé sano, sé libre, sé próspero, hablo vida a tus pulmones, hablo vida a tu corazón, a tu cerebro, a tus ojos, a todo tu ser, tu estómago sano, tus riñones, tus intestinos, todo, todo tu ser, tu vesícula, biliar, todo, todo, tus músculos, sé sano, tus huesos, sanos, porque Dios, te dio todo eso, y Él lo creó, una hermosura, una maravilla, de la creación, tu cuerpo, tus aparatos, tus sistemas, y los creó, para que te sirvieran, y te sirvieran bien, sé sano, porque el poder, del pecado, en tu vida, ha sido quebrantado, por la muerte, y resurrección, de Cristo Jesús, y Él llevó, todas tus enfermedades, ahora recibe tu salud, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén. Bueno familia, no se olviden de visitarnos ahí, en los ministerios, palabra de honor, estaremos a tu servicio, nos vemos la próxima semana, bendiciones. Gracias.